¡Final! ¡Va a ganar Lalo! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ahí está! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ochonero va por afuera! ¡Aceleró con todo por afuera! ¡Pero por adentro trata de mantener la punta de la carrera en pareja! ¡Fontana! ¡Ahí está la frenada! ¡En un momento para la segunda curva! ¡Viene el barco por adentro! ¡Ay! ¡Casi se tocan! ¡No no hubiera que pique! ¡Se pegó Ponce! ¡Qué pique fuerte! ¡Se pegó Ponce! ¡Algo pasó! ¡Algo que salió de derecha! ¡Algún problema tiene que haber habido! ¡Ahí está decidiéndose! ¡Va a ganar Norberto Fontana! ¡En la segunda serie de PC! ¡Ahí está! ¡Va a ganar! ¡Ganó! ¡Ganó Norberto Fontana! ¡Ahí está! ¡Mira! 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 ¡Por suerte! ¡No le pegó a nadie! ¡Venía muy jugado Fabián allí! ¡Se cruzó el auto y por suerte no le pegó a nadie! ¡Van a la recta! ¡Van a ganar el Paso Silva! ¡La tercera serie de PC! ¡Ahí vienen los dos autos! ¡Bueno! ¡Buen tránsito cargado Pachira! ¡La recta va a ganar el Paso Silva! ¡Ganó! ¡Ahí está! ¡El avión tramillor descarburando! ¡Y tenemos en el avión a quién puede ser! ¡Alberto Gagliardi! ¡Entonces! ¡Adelante Gagliardi! ¡Adelante el avión! ¡Hola Cacho! ¡Ha pasado mucho tiempo desde aquel 1965 en que el informe, el consejo y la indicación de Isidro González Longhi nos llevaba a este lugar en el cielo pasó luego los años 70 donde la alegría de estar junto a vos y de poder brindarle la divisa descarburando todo lo que se podía en cuanto a información luego vino el 80 por allí nació el Puma de una gran carrera nacen los zarpazos del Puma Ventín que todavía la gente suele llevar hasta su hijo y llegamos a este 2003 este que encuentra el turismo de carretera con una excepcional jerarquía nosotros hoy mencionábamos todo lo importante que estaba llegando aquí a Paraná no era solamente una carrera más no era la carrera número mil era el cariño era el entusiasmo y el fervor de un público que nunca el autódromo llegó a ver seguimos porque normal a veces estamos tratando de llevarle a todos los televidentes esta imagen que es el avión descarburando pero muy en particular toda esta gente que reiteramos nunca en una prueba de autódromo vimos tanta gente seguramente tenemos la palabra de todos aquellos que alguna vez nos acompañaron como mencionábamos al principio a nuestro querido Eduardo Isidro González Longui Cacho a tu disposición para la gente disfruten este Paraná de acuerdo Alberto un gran abrazo y un gran recuerdo por tantas horas vividas a través de la radio tantas horas vividas sobre automóviles de carrera y tantas emociones para el público y vos de ahí arriba seguramente viendo esta multitud que como de costumbre y como siempre sigue al turismo de carretera efectivamente Cacho y te digo más también nos emociona mucho ver abajo esta fila de turismo de carretera esta cantidad de autos y que nos hace pensar en casi 15.000 caballos de fuerza que en un momento más van a hacer temblar todo el cemento de este autódromo de Paraná para el turismo de carretera para los televidentes para los aficionados al TC y a todo el automovilismo el mejor de los cariños y estamos a tu disposición Cacho que es como estar a disposición de todos los televidentes de toda la gente de Canal 13 va a comenzar la carrera número 1000 del TC la cuerda para Lalo Ramos sobre el lado externo Norberto Fontana vienen avanzando ya para abrir el fuego en lo que va a ser esta final va a comenzar atención se va a alargar largaron ahí están acelerando Ramos que se pone un poquito adelante a ver si le alcanza Fontana para emparejar la cuerda es para Ramos viene viene todo el grupo muy compacto detrás está la frenada Ramos que entra adelante le peleó Fontana ahora vamos a ver si busca por adentro en la siguiente curva acelera Ramos se viene Silva atención Silva que quiere meterse también un poco más atrás el pato de Palma Silva que se quiere meter por adentro está siempre Lalo Ramos que bloqueó un poquitito se le va un poco la cola al auto pero lo puede mantener ahí están pasando sobre la recta casi pegados a la cámara de carburando a esa pared que se viene se viene Fontana se viene Fontana metió el auto ya metió el auto está primero Fontana le ganó la posición a Ramos y ahí va Silva Silva quiere meterse segundo pero no puede ahí está ahora Fontana primero Ramos segundo Silva tercero el pato que vuelve otra vez a superarlo en este caso Tochonero atención a ver qué pasó con Fontana sorpresivamente por eso llamábamos González Rocco estaban esperándolo ¿por qué entra Fontana? cinco cilindros en cinco cilindros sorpresivamente Norberto Fontana se va al sector de boxes en cinco cilindros y vuelve a la puta ahí Lalo Ramos tiene la pelea siempre del pato Silva y otro pato que viene atrás los patos sobrevuelan cerca de Ramos y uno de ellos se le mete a Ramos se le metió y le ganó la primera posición estamos en el auto de Ramos cuando viene otra vez 8 de enero complicado en el frenaje de la primera curva decía ahora se manda el flaco Traverso seguramente se tratará de meter por adentro y lo va a superar el pato de Palma decía segundo tercero Ramos cuarto Besone quinto va a quedar el flaco después de pasarlo 8 de enero si puede antes de la próxima curva si pasó y se manda Marquitos con toque incluido lo pasa 8 de enero ahora quedaron quinto Traverso sexto Marco que ahora le ganó la posición efectivamente ahí están van llegando la curva y Besone avanza una posición queda tercero lo deja cuarto a Lalo Ramos allí lo tenemos bloqueando ahora a Besone viene apurado se pasó se pasó venía bloqueando venía complicado el aceite probablemente le empiece a complicar la vida lo pasó Traverso también a Besone bueno no lo pasó todavía pero ahí lo está completando ahora sí termina de pasarlo entran en la recta principal atención porque Besone no sé si puede seguir en este ritmo cuando ahí va el flaco sobre Lalo Ramos se quiere meter toca la parte interna Traverso quiere meter la trompa vamos a ver si le puede ganar a Lalo Ramos sí señor se la ganó se la ganó le ganó la posición señores está tercero Juan María Traverso el cuarto es Lalo Ramos está quinto Besone que lo busca a Lalo ahora por adentro y lo pasó otra vez otra vez Besone adelante de Lalo Lalo que vuelve a intentarlo se le mete por adentro y ahí está el cambio nuevamente de la posición vuelve a recuperar este cuarto lugar Lalo Ramos y con esta pelea el flaco se escapa y ahí va Besone otra vez ahí está Besone mirá ahora tuvo que levantarse tocaron un poquitito tuvo que levantar Lalo y escuchábamos el motor justamente tuvo que levantar porque si no se le complicaba a los dos siempre echando humo pero manteniéndose un ritmo espectacular viene la frenada se mete Besone por adentro se mete Besone por adentro y lo pasó al flaco de manera espectacular ahora que el flaco va a querer meterse por adentro ahí va justamente por afuera por afuera lo intenta a ver no le va a alcanzar porque por allí Besone tiene la cuerda Besone la ganó muy bien la posición fantástico con un auto que tiene una condición realmente muy difícil para frenar fíjate como se la ganó y se jugó en la salida aprovechó todo lo que el auto le puede dar se tira por afuera cuida bien la cuerda el pato de palma viene pegado sale en la recta y a ver ahora a ver ahora se va a meter por adentro Besone a ver si le alcanza con la aceleración ahí está lo está pasando va a pasar al segundo lugar sí señor ahí va al segundo lugar Besone realmente espectacular pincho excelente la garra de Tito realmente llama la atención porque un auto tan complicado para poderlo llevar mirá como viene avanzando aquí está el ganador de esta carrera mil va a aparecer el pato Silva sobre la recta va a ganar aquí en Paraná aquí está saliendo va a ganar ganó ganó el pato Silva segundo en extraordinaria labor Tito Besone tercero el pato de palma y cuarto Juan María Traverso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!